hola chicos y chicas como están bienvenidos al canal el día de hoy les traigo algo que les había prometido hacer y bueno ya estoy aquí para hacerlo bueno hoy les traigo este videito porque me había pedido que les enseñara cómo había hecho mi loción este famosa mi loción está acá a mí me ha funcionado muy bien les cuento me gusta cómo está dejando la piel porque no las deja nada nada así como que reseca y me gusta porque así que se mezcle muy bien la base y que se se quede como que bien en el bien así bien implantada en el rostro y aparte también que me ayuda a hacerlo como que se haga un poquito más ligero y la verdad que me gusta mucho son tres ingredientes que yo utilicé aunque tú tal vez lo puedes reemplazar con otro producto pero yo lo yo lo hice de esta manera y yo les voy a contar cómo pero a mí me funcionó de esta manera así que vamos a empezar bueno lo primero que yo utilicé fue este aceite de coco pero solamente un poquitito poquitito no utilices tanto tanto porque no pues porque esto de acá lo utilizan de mucha manera pero yo soy yo le puse un poquito como tiene muchos beneficios también el aceite de coco entonces decidí ponerle solamente un poquitito nada más con el mismo botero yo yo utilicé miren yo solamente habré agarrado esta medida nada más algo así un poquitito poquitito de que este frasquito lo había comprado en ebay porque yo también había venido otro líquido pero no me gustó para nada entonces dije no voy a tener que hacérmelo yo inventármelo yo porque necesito algo que me ayude a poder mezclar muy bien mi base ahora que me voy a aplicar y de paso también te hidrata la piel así que este yo utilicé un poquito de lo que es el aceite de coco extra virgen utilice yo pero éste está como piedra como pueden ver pero yo agarré un pedacito y lo lo calenté lo puse el líquido y lo agarré un poquito este y lo dejé allá acá mezclado pueden ver ustedes esto no se ha hecho así super agua agua se ha puesto así medio como que medio siempre en el mezclado como dicen como ligocito un poquito y también utilicé así de la misma cantidad que puse del aceite de coco utilicé un poquitito del aceite de almendra un poquitito un poquito pero no mucho porque por si es muy ya demasiado grasoso y yo que tengo la piel grasosa demasiada grasa no así que solamente un poquitito nada más aquí unas gotitas como pueden ver yo les enseñé más o menos lo que había puesto yo ahora ha sido así poquísimo nada más de ese producto pero lo que sí aplique y bueno lo que puse más fue este esta loción de acá si es que tú tienes por ahí este loción de colágeno o placenta puedes ponerlo porque eso te va a servir muchísimo ya que a veces por ejemplo estas que estas nociones que he probado que tienen placenta colágeno tienen este de que se te hidrata la piel y sé que se queda como que plantado la loción que te la deja súper hidratada entonces eso lo que a mí me gusta de estas lociones esta noción que es media se aparece agüita pero a la hora que tú te lo pones así es que siente medio meloso y se va como que secando un poquito pero no se seca totalmente te la deja como que tú te la tocas y te lo va dejando así bien esté humectada en la piel entonces cuando yo mezcle estos tres productos a mí se puso medio entre mostrar se puso medio no se puso súper agua agua porque se nota la consistencia aquí adentro del tubito adentro del tubito se en otra se nota diferente bien no sé no se ve tan aguado y eso es lo que a mí me gustó porque no está tan ligoso miren pero si se siente un poquito así y la verdad que me gusta porque se ve así este se siente agradable y ahora que yo lo aplico lo que es en el rostro bueno pues a mí sí 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 me ha gustado la verdad como me ha quedado yo les cuento esto porque a mí me ha servido y bueno a mí me ha gustado combinar estos tres productos me ha gustado porque ha quedado excelente para mí aunque si tienes por ahí un poquito de oro de 24 y mentira chicas yo he visto que hace que hay lociones que tienen oro si tienes a una sortija de ritela y la metas mentira no vayan a hacer eso pero bueno pues este yo he visto esas otras lociones están súper carísimas pero yo en este caso solamente quise hacer algo más sencillo y práctico algo que todas podamos conseguir y podamos tener en casa que les va a servir muy bien para bueno para ustedes y también les va a ayudar para la piel no solamente para mezclar bien la bien la base sino que también te va a ayudar a mantener tu piel bonita y humectada y bueno chicas nos vemos hasta la próxima espero que te haya gustado este vídeo y te haya servido al menos algo porque son solamente tres productos que yo utilicé pero si tú puedes cambiarlo y reemplazar con otra cosa también lo puedes hacer porque hay también esas agüitas de rosas o o aceite de rosas que también también lo puedes utilizar adentro para que huele rico también no se me cortó porque la batería se me acabó pero bueno chicas espero que les haya gustado este vídeo que para mí ha sido muy importante porque es algo que también nos va a ayudar para la piel y bueno nos vemos chicas hasta la próxima cuídense mucho y si te gustó este vídeo compártelo y también me puedes regalar un dedito arriba bye bye